Para el remate, Ortega, ¡gol! 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 ¡Gol del Tigre! Eficacia 100% del líder del torneo. Ahora de penal Michael Ortega luego de esta falta de Martins. 38 minutos del primer tiempo. El Tigre gana 2 a 0. Y va dando otro pasito en busca de recuperar el título de la Copa Tigo. Moviéndolo al portero, cambiando el lugar donde marcó el último. Y doblando distancias para el conjunto de...